Me parece que fue ayer, el día que nos conocimos Yo te prometí querer, y unimos nuestros destinos Hoy que han pasado los años, de que la FARA nos unió En fecha de aniversario, yo te ofrezco mi canción Te acuerdas, cariño mío, del día de nuestra boda Hoy es el aniversario, nuestras almas no están solas Te acuerdas, cariño mío, siempre unidos hasta el fin Queriéndonos con delirio, queriéndonos con delirio Con un recuerdo feliz Eres mi única ilusión Y contigo nuestros hijos ¿Qué más puede darme Dios? Si para vosotros vivo Por eso con alegría Siempre espero corazón Año tras año este día Con la mayor devoción Te acuerdas, cariño mío Del día de nuestra boda Hoy es el aniversario Nuestras almas no están solas Te acuerdas, cariño mío Siempre unidos hasta el fin Queriéndonos con delirio Queriéndonos con delirio Con un recuerdo feliz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!